Usted, padres de familia, quienes han perdido a un hijo, incluso los que se encuentran desaparecidos, realizaron una marcha para exigir justicia a las autoridades. Vea usted. ¿Qué somos capaces de hacer por un hijo? Mover tierras y montañas, alcanzar lo inalcanzable, llenarnos de la valentía que no sabíamos que existía, o más bien, la valentía que Miriam no sabía que tenía hasta que su hija Giselle desapareció desde el 19 de enero. Tengo la esperanza de que mi hija va a regresar y que tanto nosotros, que nosotros somos los más interesados en buscarla, vamos a levantar hasta la última piedra si es necesario para encontrarla. Por tercera vez consecutiva, la familia Garrido Cruz llenó las calles de la ciudad con la esperanza de encontrar un rastro de la niña de 11 años, o simplemente ser escuchados por las autoridades que hasta el día de hoy no les dan razón de su paradero. ¡No estamos yo! A cualquier persona que vea este letrero que vea esta manifestación, como lo acabo de mencionar, una madre. La familia ya no duerme, ya no come, ya no vive, ya no vivimos. Es un infierno, porque ya no está, mis hermanos ya no trabajan, porque tenemos que estar diario esperando a que esos, esa policía que se tiene que encargar de investigar y de traernos noticias, no está haciendo lo que debe de hacer. El atardecer cayó sobre paseo de la reforma, y bajo las sombras del ángel de la independencia, comenzó la marcha de los familiares y amigos que sufren la ausencia de la pequeña Giselle, en donde incluso se unieron personas que perdieron a sus hijos tiempo atrás, y comprenden el dolor que están viviendo. ¡Giselle! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Mi hijo desaparece el día 28 de septiembre del 2016, en cuestión de las autoridades, pues no tenemos ningún avance, no hay investigación, se extendió la carpeta de investigación, pero hasta ahí. Yo tengo un lugar donde irle a llorar a mi hija, la puede sepultar, pero muchas familias todavía están en búsqueda de sus familiares, hijos o hermanas. Y la angustia y el dolor de no saber dónde están, en qué calidad están, si ya comieron o no, pecar come el alma. La manifestación terminó en el hemiciclo a Juárez, en donde se conjuntaron otros manifestantes que continúan en la lucha por mantener viva la esperanza de recuperar a sus seres queridos. Es urgente que nos den una respuesta para encontrar a Giselle. Hicimos la marcha con ese afán, que ya no estamos alzando la voz a nivel Estado de México, sino a nivel nacional. Necesitamos una respuesta, necesitamos que nos entreguen a Giselle con vida. Y mientras tanto, entre impotencia y desolación, la familia Garrido Cruz no descansará hasta que alguien responda por la desaparición de su niña. Telediario, Ivonne Barrios, Ciudad de México.